Hola, ¿cómo estás? Nuevamente Ceci Madero aquí de la Agencia Conversión Marketing. Y bueno, en este video te traigo algunas herramientas que te van a ser útiles para poder hacer reuniones virtuales, ya que con todo este tema del coronavirus, bueno, pues posiblemente tengas que estar en tu casa más tiempo del que tenías planeado y pues puedes llegar a perder algunas reuniones. Así que para que eso no suceda, te voy a platicar algunas aplicaciones que te pueden ser útiles en esta situación y bueno, pues también más adelante, ¿por qué no? puedas seguir utilizándolas. La primera que te voy a recomendar es esta que estás viendo aquí en pantalla, que se llama Zoom. Así como lo puedes ver aquí, es zoomzwm.ous, de us. ¿Ok? Aquí tienes dos opciones. Puedes hacer de una vez la reunión o puedes programar la reunión. Para programarla, es la primera que te voy a explicar, tienes que entrar aquí donde dice mi cuenta. Obviamente tienes que crear una cuenta para poder tener esta parte. Y aquí te va a preguntar de las reuniones. Bueno, aquí está, perdón, programar una reunión. Así que aquí puedes solicitarle el sistema dentro de un horario específico. Esta aplicación es gratuita, solamente los primeros 40 minutos de la reunión. Si quieres que tu reunión dure más tiempo, pues tienes que pagar. Lo que hace es que cuando llega a los 40 minutos, se corta automáticamente sin aviso. Y bueno, pues en este caso lo que yo hago muchas veces es volverme a conectar y continuar donde me quede. No lo veo tan preocupante. Aquí ya pones el tema de la reunión, conversión marketing, por ejemplo, y la descripción. También la fecha la puedes, como te digo, programar aquí en el calendario, suponiendo que es por el día de mañana a las 3 de la tarde, horario de México. Puedes poner que el video ha encendido, también del participante, que sea el teléfono o la computadora. Yo le pongo ambos porque no sé mi interlocutor qué prefiera. Y le doy clic en guardar. Y ya una vez que tengo esto, pues me va a preguntar que si quiero mandársela a alguien. Aquí la puedo mandar por Google o por el calendario de Apple. O bien puedo simplemente copiar la invitación de la reunión y mandársela directamente. Aquí está. Copiar la invitación. Y ya se la mando por correo o por WhatsApp a quien vaya a invitar. Lo único que tenemos que hacer aquí es dar clic en pegar, control V o como le llaman ustedes, pegar. Y listo. Ya aquí le puedes mandar a la persona. Lo único que tiene que hacer es dar clic en este link y ya se puede unir contigo a la reunión. También si la quieres empezar de inmediato, simplemente le das clic aquí donde dice ser anfitrión de reunión con video encendido. Yo ahorita le voy a poner video apagado porque me va a cortar el video que están viendo aquí abajito. Pero lo ideal es que sea con video encendido. Lo que quiero mostrarles es que tienen que descargar esta aplicación que se llama Zoom, ya sea en la computadora o en el celular para poder acceder a ella. Y para invitar gente le dan clic aquí donde dice invitar. Copiar invitación. Igual como le hicimos ahorita pegar directamente ya sea en un correo o en un WhatsApp. Y bueno, pues también puedes grabar la reunión completa o puedes compartir tus pantallas. Ya sea compartir todo el desktop o una pantalla en particular que quieras trabajar. Bueno, esta es una. Y después te voy a recomendar esta segunda que se llama Google Hangouts, que también es gratuita y la verdad es que es muy buena. Aquí igualmente lo puedes hacer por medio de videollamada o llamada telefónica o por medio de mensajes de chats. Aquí tú puedes iniciar conversaciones también por escrito. Pues si se fijan, yo aquí he tenido varias. Y simplemente es cuestión de dar clic aquí en donde dice videollamada. Aquí ya se me atrofió la cámara de abajo, pero para explicarles. Dan clic en videollamada y le ponen aquí invitar a otras personas. Y ya sea que lo hagan a través del vínculo, copia el vínculo para compartir y lo peguen también a través de algún WhatsApp o algún correo. O puedan ingresar directamente el correo electrónico de quien quieren invitar. Y listo, les va a llegar la invitación para que se puedan unir a este chat grupal junto con ustedes. Y bueno, aquí lo hacen a través de este. También es muy efectivo. Igual para varios equipos pueden entrar varias personas a la vez. Esta diferencia de Zoom no tiene límite de tiempo. Así que pues también es muy, muy recomendable. Bueno, pues aquí tienes dos opciones. Ánimo. Y pues sí se puede trabajar a distancia. Cualquier duda que tengas sobre estas aplicaciones o cualquier otra, pues con mucho gusto estoy disponible a través de mensaje directo o inbox o email. Y bueno, pues a darle.